En primer lugar, enhorabuena por la peli. La verdad es que es una peli muy especial en el sentido de que, bueno, pues habla de Dalí, que bueno, que se habla en muchas otras películas, pero esta de qué manera un poco más especial, ¿no? O sea, de como la figura de Dalí dentro de cada que es lo que él significaba, ¿verdad? Correcto. Lo hablábamos antes, lo decíamos antes que Dalí, y todavía hoy, tiene una influencia muy fuerte en el pueblo, ¿no? Clara nos lo comentaba. Hace poco que cuando llegó para rodar la película pudo notar esa sensación, cuando fue también cuando tenía 18 años, por primera vez a Cadaqués, tuvo esa sensación. La gente que habla Cadaqués tiene esa sensación de que el pueblo de alguna vez está impregnada con esa estela, clarísima, ¿eh? Tiene una gran personalidad. Presencia. Sí, presencia. Sí. Yo la verdad es que, normalmente yo soy un poco gordo y me encanta la comida, y la verdad es que yo no sé si cocinaras así, Iván. Así, así, ¿no? Justo. Tengo la suerte de comer cada día, entonces es el momento de cocinar y de desarrollarme allí, las cosas que no digo, ¿no? Sí, la verdad es que es una película que en ese sentido también especifica lo que es un cocinero, el arte de un cocinero. O sea, que él tiene, fíjate, admira tanto a Dalí, pero no ve el artistazo que tiene dentro del restaurante, que es tu personaje. Sí, sí, artistazo. Posterior, ¿no? Una vez pintas el cuadro, la gente lo valora y vas cuando te mueres, ¿no? Pero sí, hay gente que piensa que no, que no es arte. Yo pienso que sí que es arte, siempre hay esa dualidad. Pero desde luego, desde que piensas el plato, desde que vas a buscar el producto al huerto, al mar, lo que sea, desde que lo cocinas, la técnica, la composición del plato, claro, es súper artístico y encima te lo comes. Es como comerte un cuadro de Dalí, sería la leche. Sí, hostia. No bien paparte toda esa sabiduría y funcionara, ¿no? Sería la leche. Sí, sí, tiene mucho rudimento artístico todo, sí. Totalmente. ¿Y cómo fue rodar en Cadaqués? Porque es que es una... es otro personaje. Nosotros tenemos fatal, todo asfalto, ni de coña. Sí, que Cadaqués es muy fea. No, muy bien, muy bien. Es muy fuerte, sí, ¿no? Sí, es muy fuerte porque este poder del surrealismo existe, de verdad, en Cadaqués. Sí, yo creo que Dalí ya ha dejado ahí impregnado su presencia, ¿no? Su personalidad. Luego, el paisaje, una fuerza, entiendes la atracción que tenía Dalí por ese paisaje. Podía no haberlo tenido. Podía haber amado el lugar y no tener ese flechazo que él tuvo con el paisaje. ¿Y por qué tuvo ese... Es la punta más al este, ¿no? Sí, el primer radio de sol entra por la casa de Dalí. El primer radio de sol de la península ibérica decía que era para él, porque estaba en el punto más al este del país, ¿no? Decía que es real, es el primer rayo de eso. O sea, sí. Es que lo bonito de Dalí es que no hace falta pensar mucho para entender que las cosas que decía tenían un sentido, ¿no? Entonces, la cuestión es que el paisaje de ahí, la geología, la roca, así un poco oscura, de Cap de Creus, en contraste con el color del mar como azulado, en contraste con las casas blancas, con puertas de color verde y azules, ¿no? En reminiscencia a esos pueblos de pescadores de principios del siglo XX, del XIX. Eso es lo que... Esa especie de aspecto telúrico del pueblo, de pueblo centenario, de que ha habido mucha historia de piratas, de asedios, todo eso está ahí. Pero la geología tiene sus propias formas, castigadas por la tramuntana, castigadas por el mar, por el tiempo. Entonces, ha creado unas formas muy particulares que invitan a la imaginación, ¿no? Podemos ver sueños petrificados en las rocas de Cap de Creus, que es lo que veía él, ¿no? Abría su mente, entonces, todo eso está ahí. Hablas muy bien del paisaje. Lo conoce bien, lo conoce bien. Lo he observado mucho. Lo he observado mucho y, bueno, lo has rodado y, claro, esta película tiene una preparación brutal, ¿no? El tipo de localización. Sobre todo a mí lo que me ha llamado la atención es el restaurante, la dirección artística es maravillosa. O sea, dan ganas de comer ahí y, sobre todo, de estar y disfrutarlo. Es una casa particular. ¿Ah, sí? No es un restaurante. Jate. Slaya Serra, que es la directora artística de esta película, piensa que la cocina en donde trabajan ellos es un salón. Es el salón de la casa de los propietarios. ¿Ah, sí? De los Sendrera, que son maravillosos. Está dejado todo. De maravilla. Claro. Iván Carrero, que trabajaba con nosotros en la película, estuvo pasando ahí unos días ahí y nos llamó y nos dijo, que es uno de los propios ejecutivos, ¿no? Nos dijo, he encontrado un lugar maravilloso, pero el problema es que es una casa particular, que es ideal para la película. Entonces, fuimos para allá a verla y, claro, hablamos con ellos. Tuvimos que transformar el jardín, el interior, todo, ¿no? Entonces, es un gran trabajo de dirección artística, ciertamente. Joder, es que sí. Y es la magia del cine, ¿no? Una casa convertida en un restaurante. O sea, es la magia del cine. Es para Andrés. Y lo sabemos, ¿no? De otras películas. Ya te digo. O sea, totalmente. La verdad, que era una España que estaba a punto de despertar del letargo de la dictadura y, sobre todo, de... Y no sé qué pensaría Dalí, ¿no? Pero, joder, que él, como lo que vivió, ¿no? O sea, realmente, ya era otro Dalí, ¿no? Al más joven que podemos conocer. Claro. Pensé que en la película Dalí tendría... En el año 74, pues tendría, pues eso, casi 70 años, ¿no? O sea, sí. Pero, él fue una persona... O 70 y pico, no sé. O sea, ahora no sé muy bien la... Nació en 1904, pues eso, 70 años, ¿no? Sí, 70 años. Entonces, más o menos la verdad de Dalí en la película son unos 70 años. Pero él había vivido mucho, ¿no? En todo el mundo. Entonces, piensa que él tuvo que exiliarse a Estados Unidos y tuvo que alejarse de lo que más amaba en el mundo, que era por llegar. Amaba ese lugar. Él le puso un techo a su decorado. Y vivió ahí. Y realmente era un hombre austero. Realmente. Si uno conoce bien su biografía. ¿Y por qué era austero? Porque todas sus pasiones quedaban cubiertas por su amor al paisaje y luego por Gala. Pero claramente estaba muy focalizado. Entonces, en el 74, yo creo que cuando estos personajes llegan a Cadaqués, eso está ahí. ¿Sabes? Está ahí ese final. O sea, Dalí, yo creo que lo que más interesaba en la vida, al margen de la política, era claramente tener un paisaje que pintar una y otra vez. Total. Es que lo ves en su casa. O sea, él no tiene una casa en el centro de Barcelona o de Gerona. O ya iba a Mallorca, a un hotel, a París, al Meuris. Pero él cuando regresaba, ¿dónde regresaba? A un lugar muy solitario. Completamente apartado del resto del mundo. O sea, ¿entiendes? Hombre, desde luego eligió el lugar, desde luego. Perfecto. Totalmente. Paracas de pescadores transformadas en esa casa. Y los platos que salen, que están súper bien elaborados, ¿quién los ha hecho? ¿Había con vosotros alguna persona? ¿Había con vosotros alguna persona? Eduard Bosch, que fue una mala derecha desde el Bulle. Ah, sí, sí, claro. ¿Quién los hizo para la peli? Eduard Bosch. Eduard Bosch, ¿no? Eduard Bosch era un miembro de la brigada de la cocina del Bulle Esplendoroso. Entonces, Ferranada te dijo, claro, tienes, Eduard está ahí, que venga él, que había trabajado junto a Oriado del Castro, a Mateo Casañas, a toda esta gente, a Eduard Chatruc. Y entonces, Eduard se hizo cargo de la ejecución de los platos más icónicos del Bulle, que son los que se ven aquí. Y, bueno, a mí me ha flipado lo de zanahoria, o sea, lo de zanahoria que no se podía masticar y así poner para dar. ¿Eso lo probasteis? O sea... Sí, y a día de hoy también lo ponen en muchos platos. ¿Ah, sí? De zanahoria, son de lo que quieras. Ah, pues yo se lo voy a probar. Y es que pina de soja se hace. Pues se lo voy a probar. Y bueno, y la escena vuestra de... Bueno, ya que de sexo un poco, que está muy bien rodada, con la comida, es maravilloso. O sea, también, ¿eh? Es juntar los dos placeres de la vida en una escena. Podría que ser así. Sí, sí. El plato era ese. ¿Por qué quisiste un postre así de chocolate? Bueno, en realidad, estuvimos buscando formas, en realidad es una forma que recuerda al escurucucú, como una especie de, ¿no? Sí, sí. Esa forma. Era todo el banquete de boda está pensado para que Fernando sea una declaración de amor a sus momentos con Lola. Una declaración de amor silenciosa, para que nadie se entere, ¿no? Porque claro, ya se está casando con otro, pero en realidad él, desde la cocina, le está lanzando mensajes de amor. Cierto. Que ella recoge. Y eso termina, claro, como un pastel, ¿no? Encima de... Un pastelazo. Un pastelazo maravilloso. El dije en el peor momento, ¿no? Se pasan de azúcar. Sí, 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 sí. Totalmente, el peor momento, vamos, es la que se forma. Son tres vestidos, ¿no? Sí, sí. Y una tarta, ¿no? O dos, sí. Y una tarta, sí. Claro, era como intentar explicar que a veces cuando las cosas no las decides en el momento adecuado, explotan en el momento más inoportuno. Totalmente. Es así. O sea, y también es un alegato a la pasión. La pasión es algo que tú crees que puedes controlar, pero... Pero no. Creo que... ¿No? Perdemos el mundo de vista. En realidad, la escena está tratada así. El sonido desaparece de una manera muy sutil porque ambos pierden el mundo de vista. No piensan, no piensan en lo que está pasando ahí afuera, sino que piensan, no piensan, sencillamente. No, directamente. El sonido desaparece y regresa. Ayer me fijé en este momento. Esa escena, porque antes, al principio había música en esa escena, entonces era horrible. O sea, musicar una escena de sexo que no es ni un sexo. Sí, es bastante horrible, eh, músico en esa escena de sexo. No, a mí, bueno, a mí me pareció horrible, era como... Incluso Pascal Comerade decía, no, aquí no puede haber música. No. No, el músico, ¿no? Que es maravilloso, que es sabioso. La nota perfecta, la que nadie toca, ¿no? Y la verdad, entonces era como, pero ¿qué les ocurre a estas personas ahora? Para mí era, pierden el mundo de vista, claramente. Entonces hay que intentar reflejarlo de alguna manera, ¿no? También le ocurre a Franchois que pierde el mundo de vista y cuando tú hablas en off, el ruido ambiente está absolutamente ausente ahí, ¿no? La verdad es que es una película sobre las pasiones, ¿no? Sobre la pasión y la verdad es que eso es muy interesante, sobre la pasión que tiene el personal José García, hasta qué punto llegas para que se cumpla uno de tus sueños, ¿no? Que Dalí, pues, llega a tu restaurante. ¿Qué le dirís, ya para terminar, qué le dirís a los espectadores para que fueran a ver la peli a partir del 14 de julio? Que además es una película muy especial, es una comedia muy especial, de las que no se hacen, si me permitís, porque no se hacen este tipo de comedia en España, la verdad. Exactamente por eso, igual, porque no se hacen. No sé, es peli innecesaria, es que es típico decirlo, pero es una experiencia como de las de antes que se están perdiendo, entonces es una oportunidad para ir al cine, verla en cine, es para cine, y emocionarse y pasar por lugares y sentirse identificado y recordar de dónde venimos y recuperar la alegría y la libertad, ¿no? Que nos lo están castrando. Joder. Que van muy fuertes, ¿eh? Van muy fuertes. Yo ahora me he metido ahora en Instagram y, joder, te la... La pena, terror. Te da mucho terror eso, ¿eh? Pues hay que recordar que en el mundo y en la vida no todo es así. Porque parece que el mundo y la vida sea eso. En la vida hay espacio para felicidad. Yo, a lo largo del año, vivo momentos de felicidad. Claro. Pero a nivel general lo que está pasando es que no nos dejan este espacio. No, 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 ya. Aunque no quieras. Pero es que en la vida, si empiezas a coger un libro de historia, ¿en qué momento no ha habido mal rollo? O sea, en la segunda guerra mundial, o sea, no sé, supongo que hay espacios, hay intervalos. Y ahora creo que sí que estamos viviendo algo muy amargo. Estamos viviendo algo muy triste ahora mismo. Sí, es amargo. Pero el cine existe para esto, ¿eh? Hombre. Existe para meterte en una sala y recordar, lo que ha dicho él, quiénes somos. Y entonces yo lo que espero de esta película es que le recuerde a la gente que en la vida también hay espacio para felicidad. Esta película lo transmite y que luego hagan lo que se hacía, o lo que se hacía todavía, que es el boca a oreja. Qué maravilla. La gran promoción de esta película desearía que fuera el boca a oreja y creo que lo podemos conseguir. Que no fuera digital, ¿no? Sales del buen rollo. Sales de buen rollo, sales sonriendo, que es importante y más en estos tiempos. Así que mil gracias a los tres. A ti. Y nada, un placer. Un placer.